Fuertes los aplausos, que se vea mi gente bonita que estamos pasándola bien chingón aquí nosotros muy contentos por la invitación que nos hicieron llegar acá mis grandes amigos de aquí, de Soazua, Nuevo León. Bienvenidos, muchas felicidades por ahí a mi amigo Josué. Nos estamos conociendo en persona, ya tenemos el gusto de conocernos, pero digitalmente compadre. Así es que vamos a enviarle nosotros la música, la música huasteca, Esencia Potosina presente aquí. nos está solicitando de los temas de las primeras grabaciones de Esencia Potosina, dice. Así que vamos a tratar de complacer, compadito. ¡Hadle pues! Aquí lo que el festejado pide, dice, que quiere música de esencia de las que hemos grabado por ahí. La de no podrán separarnos, por ahí vamos a enviarles especial, con especial dedicatoria por ahí para el amigo Josué, el huasteco inmortal, dice. En el silencio pregunto, si aún estando lejos me amas, quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. ¿De mí qué puedo decirte? De nada nuevo que no conozcas, que cada día te quiero más, lo sabes, bien le sobra. Que cada día te quiero más, lo sabes, bien le sobra. Y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro, por ti lo doy todo hasta la vida, si la quieres. Solamente tú me haces sentir, algo que jamás había sentido. Es un costilleo, no sé qué, que recorre mi alma y mi sentido. No podrán derrumbar este amor de los dos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. No podrán derrumbar este amor de los dos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, amigazo! Yo sé que también tú sufres, porque amarme te lo han prohibido. Pero el que manda es el corazón y el tuyo está conmigo. No sé si amarte es pecado, si lo es vivir pecando. Y si la vida me han de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Y si la vida me han de cobrar, estoy dispuesto a pagarlo. Cambiará todo en la vida, las costumbres de la gente. Pero no terminará este amor en la otra vida. Solamente tú me haces sentir algo que jamás había sentido. Es un costilleo, no sé qué, que recorre mi alma y mi sentido. No podrán derrumbar este amor de los dos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. No podrán derrumbar este amor de los dos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos. Por ahí los invitamos a quien guste zapatearle bonito. Más adelante vienen los huapanguitos huastecos. Así es que no se vaya, no se vaya. Nosotros estamos con todo, compadre. Vamos a enviarles más de la música huasteca. Esencia Potosina para todos ustedes.